Hola, mi nombre es Rafael Figueroa y el día de hoy he preparado una canción de Frank Sinatra que se llama Fly Me To The Moon ¿Qué esa canción es la más? a Jupiter en Mars Otras palabras, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!